Nuestra última estrella, Carmeleu, Lucia, a ver, vamos a tocar un tango, primero tango, no, 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 el tango lo último, a lo último el tango, vale, primero esta, no? No, 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 no. ¡Ay, ha, sí! 2 ¡Buenas gracias! ¡Gracias! 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 Bueno, ahora un tango lleno, se lo quiere dedicar a Mañoli, que se lo tengo prometido. Y a Eva. ¡Y a Eva! Venga, vaya. Una realidad. De parte de Carrubre. De parte de Carrubre. Parece que lo le llamaba a Mañoli a laordu y a la fruta tanks de A. Venga, vaya. De parte de Carrubre se lo decía. Es un sancelero de la fruta muy ruso que le llamaba a Mañoli... ...de parte de Carrubre, que siempre se siente en la fruta. De parte de Carrubre, que siempre se consigue. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!